Y la actividad no para. Siempre hay algo. 2-20-7-0-4. Se encontró vacía. Es la desesperación que tienen esas personas de salir de Cuba. Personas detenidas no podemos entrar en eso. La patrulla fronteriza está aquí en la área de la Florida desde 1927. Aquí en esta área se cuida contra cualquier tráfico humano o narcótico que venga ilegalmente. Entrando al país de las Bahamas, Cuba y el Caribe. Bueno, mi padre y mi madre vinieron de Cuba ya cuando ellos vieron que Fidel Castro había tomado en sí poder de Cuba. Salieron legalmente, vinieron a un avión como asilo político. Le habían quitado negocios. Y nada, vinieron para los Estados Unidos y hicieron su vida aquí. Y aquí nací yo. Aquí nosotros tenemos cuartos de observación donde podemos hacer nuestras interrogaciones por personas que en sí entrevistarlos. Si hay un contrabandista, aquí se le hacen las preguntas. Cuarto donde se puede observar de aquí. Y las interrogaciones se hacen ahí en el otro lado. Para que veas, esto es un vehículo que se usa primordialmente para lo que es Highway Interdiction. Este vehículo que usted está viendo aquí es un Dodge Charger. Es uno de los que usamos nosotros para perseguir a esos contrabandistas. Se encontró vacía. No había nadie adentro de esa balsa cuando se encontró. Se arribó a la playa. Bueno, a la frontera. ¿Y la gente que iba adentro, que sobrevivieron o que murieron? No se sabe. Desgraciadamente es así. Yo quisiera poder saber si sí llegaron. Pero lo más probable es que no llegaron. No llegaron a la costa. Te enseño. En sí, un salvavidas hecho de materiales caseros. Es la desesperación que tienen esas personas de salir de Cuba. Que hacen un invento como este. Esto le llaman pepinos de agua. Pero si te pones a mirar bien. Estas naves rústicas provienen de La Habana, Cuba. Un solo zapato. La persona que iba aquí adentro dejó su zapato. No había, no se encontró más nada. Estas naves rústicas son un peligro. Son algunas de las cosas que podemos ver nosotros en nuestro diario, en nuestro trabajo. Que así son muy tristes. Que arriba es una balsa de un país leano sin nadie adentro. Eso no fue comprado en ninguna tienda, ni nada. Esto fue hecho a mano. Mirando el tema como latinoamericano, como hispano. Es un tema muy triste. Y hay que mirar las cosas humanamente. Desgraciadamente, estas personas tienen que sacrificarse para venir. Y en fin, es un país de leyes. Hay que proteger el país. Y es así. Es triste. Y hay que devolver la persona para su país.